Él es mi camarógrafo, él todo el tiempo me va a estar tomando a mí, así que ignórenlo. Este chaparrito no va más a mí, ellos no importan. Ustedes se han preguntado qué es Ayotzinapa, qué hay más allá de Acapulco, dónde queda Guerrero, por qué los estudiantes pueden volar y atravesarse en las balas de los policías. ¿Qué tan buena gente disparan hacia el cielo? Todas esas preguntas y todavía más nos van a preguntar dos queridos invitados que teníamos el día de hoy. Ella es una madre desolada por la desaparición de sus hijos, siéntate por ahí. Y él es el señor procurador que nos está acompañando hoy. Ah, un momento, pide por favor. Bueno, para empezar les tengo varias preguntas. ¿Qué es una normal rural? Todos nos preguntamos. Una normal rural es propiciada por el presidente de la ciudad de Cárdenas, donde se da la educación popular, una educación transformadora, participativa, una educación socialista. Eso es lo que es la normal rural. ¡Socialista! Eso quiere decir que es de revoltosos, es un semillero de guerrilleros. Claro que no, son activistas sociales, son profesores, son normalistas, que luchan por la sociedad, que luchan por las tierras y participan. ¿Anarquistas? Claro que no, luchan por sus ideales y luchan contra la desigualdad del gobierno. Bueno, no entiendo nada de lo que está diciendo la señora, parece que habla un dialecto extraño. Le voy a preguntar mejor al procurador. Cosa de pobres. Bueno, continuando con las preguntas, ¿por qué participaba su hijo en movimientos políticos y sociales? Eso levanta muchas sospechas. Eso quiere decir que es un revoltoso su hijo, era un revoltoso. Claro que no, es la formación, es parte de la formación académica, de la normal. Ellos son participantes. ¿Parte de la educación que se les daba? ¿Esa era parte de la educación ser anarquista? Claro que no, es una educación popular, ¿quién no entiende lo que te estoy diciendo? No, es que usted habla muy raro, señora. ¿Por qué la normal rural, Isidro Burgos? ¿Por qué ocurre en eso? Porque parece que toda la prensa internacional se ha volteado a ver a Yotzinapa. ¿Pero por qué ahí? ¿Por qué en una normal olvidada de Dios, en Guerreros? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué en ese lugar? Ok, ahí nosotros los muchachos, los que participan ahí, los normalistas, ellos siguen los ideales de Luzo Cabana. Luzo Cabanas viene de ahí, ellos lo sentían... De revoltoso. Claro que no, siempre sencillamente combaten contra las injusticias. Aparte, nos ayudan a nosotros, como la comunidad rural, a luchar con nuestras tierras, para que las transnacionales no nos afecten a nosotros. Un ejemplo es de un santo. Pero las transnacionales vienen de invertir a México. Claro que no, nos quieren quitar nuestras tierras. Vienen a generar empleos. No, nos quieren quitar nuestras tierras, nos quieren quitar las cosas que nos pertenecen a nosotros. Vienen a generar riqueza y a esparcirla por el mundo. No, 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 no. No sé a qué se refiere, señora. Yo nada más estoy haciendo mi trabajo, que es llevar la información clara, científica y verídica a nuestros queridos televidentes. Ahora, ¿por qué cree que se llevaron a su hijo? ¿Por qué cree que se lo llevaron? Por manifestarse en contra del gobierno, por decir la verdad, por luchar por la desigualdad que tenemos nosotros. Por eso se lo llevaron. Bueno, algo quiere decir el señor procurador. ¿Están listos, señor procurador? Es que me están diciendo que les diga que estuvieron en el lugar no adecuado. ¡Ah! ¿Qué te digo? ¿Cómo? ¿Qué te digo? En el lugar no adecuado, donde no debían de estar. Eso es lo que me han dicho. ¿Estudiando? Que debo de decir eso. Ah, perdón, ya me cansé. Bueno, ¿a quién responsabiliza usted de la desaparición de su hijo? Porque seguro se fue de borracho. Al estar en su conjunto, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, no entendemos lo que dice la señora. Se está cortando la señal. ¿Qué es eso? Se está cortando la señal. La señorita es anarquista. Seguro estaba ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, el micrófono es un urba. Espero que se haya divertido. Le traeremos más noticias con el señor procurador. ¡No, no, 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 no! Es que ya me volví a cansar. Ya se cae. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!